y en este tutorial te voy a enseñar los pasos para crear una pestaña en tu fanpage en la cual vas a poder vender un producto cualquier clase de producto y que te lo puedan pagar con paypal la pestañita queda así como te lo muestro en pantalla puedes poner la foto de tu producto un botón de paypal ok al darle clic aquí se van a ir directamente a pagar a paypal y debajo vas a encontrar la descripción ok así es que vamos a comenzar para poder crear esta pestañita vamos a necesitar una imagen de tu producto tu correo ligado a paypal el precio que vas a cobrar por ese producto un título y una descripción cualquier información que quieras agregar en la descripción ok está perfecto puedes agregar enlaces y puede ser tan larga como tú quieras así es que vamos a comenzar vamos a ir a nuestro perfil y en el buscador de facebook vamos a escribir static html rayita thunder penny ok al escribir eso aquí el buscador te da sugerencias entonces puedes escribirla completa completa o puedes optar por darle clic a esta que dice aquí static html rayita thunder penny le vamos a dar clic ahí y vamos a venir a esta es una estrella es una página ok aquí puedes ver el nombre le vamos a dar clic y vamos a entrar a esa página entonces aquí te da dos opciones ok puedes darle clic aquí este botón azul para instalar la aplicación algunas veces por una razón que desconozco no funciona si le das clic a veces no abre son no te preocupes bajas un poquito y te vienes aquí a donde está la url del sitio y le vamos a dar clic para mostrarte si le das clic para empezar a instalarla le vas a dar clic a este botón azul que dice adherir app así es que vamos a regresar y vamos a probar la otra opción que sería usualmente las aplicaciones las páginas de aplicaciones que hay en perdón en facebook el botón azul es el que te dirige a esa herramienta para instalarla ok aquí podemos podemos ver que me funcionó la del botón azul ok le vamos a dar clic a este botón verde le estamos dando permiso de adherir una pestaña a nuestra página ahora la siguiente opción es elegir en qué página la queremos instalar ok dependiendo de cuántas páginas manejes puedes elegir una ok a ver yo voy a elegir esta y le voy a poner aquí agregar una vez que elijas la página de fans le das clic agregar pestaña ok una vez que que se abre la siguiente ventana tenemos que darle clic aquí al botón setup ok que es verde algunas veces aparece bien pequeñito pero bueno lo debes reconocer porque es verde ok y dice setup tab vamos a darle clic ok y aquí a un lado del logo dice change app le vamos a dar clic aquí a cambiar app y vamos a buscar en las apps gratuitas la que diga paypal ok una vez que la hemos elegido vamos a venir aquí arriba y le vamos a dar clic a este botón verde que dice usar paypal app damos clic y ahora sí vamos a empezar a subir una imagen del producto ok vamos a buscar nuestra imagen vamos a agregar un título y una descripción yo ya lo tengo por aquí nada más voy a copiar y pegar ok ok la puedes hacer en negrita algunas veces he notado que no funciona no sé a qué se debe ok como que toma mucho tiempo para tomar los cambios ok aquí ya podemos ver que está debes de intentar varias veces no sé por qué razón no toma todos los cambios ok como puedes ver aquí puedes poner enlaces ok puedes poner enlaces que dirijan por ejemplo este es un curso de cómo crear un blog y como la descripción que estoy subiendo aquí es bien cortita aquí los invito a que si quieren más información del curso pues le den clic al enlace que está abajo y este enlace los va a dirigir a la carta de venta ok cuál es el siguiente paso bueno el siguiente paso es puedes elegir el background el color que tú quieras puedes escoger entre oscuro o uno blanco vamos a escoger el oscuro para que puedas ver cómo va a quedar el siguiente paso es agregar la cuenta de email el correo que está ligado a tu cuenta de paypal ok y a dónde quieres recibir el pago una vez que lo ingreses después ingresas el precio ok y vamos a subir y vamos a darle clic aquí a donde dice preview el preview es para ver más o menos cómo nos va a quedar ok y aquí puedes ver la descripción el enlace que las personas le pueden dar clic y este es el background que elegimos vamos a cerrarlo y voy a elegir otro color volvemos y hacemos preview y ya puedes ver que el background ha cambiado al igual si quieres cambiar esta información de aquí si hay algún error das clic en cerrar y vienes y editas la información bueno bueno entonces vamos a darle clic una vez que ya estés contento con el resultado final ok de cómo se ve ok de cómo se ve vamos a darle clic en save and publish una vez que le hagamos dado clic ahí aquí vas a ver que no pasa nada ok entonces le tienes que dar clic aquí a donde dice view on facebook esta nos va a abrir una ventana en nuestra página de fans ok con el producto ya terminado entonces ahora cómo lo vas a localizar en la página de fans o cómo vas a obtener la url bueno la url la puedes obtener de dos formas dándole clic aquí arriba al buscador copiando esa url o puedes darle clic aquí en compartir en este momento el de compartir no me está dando porque tengo que estar por el lado de afuera para poder compartirlo pero bueno puedes copiar la url que está aquí arriba ok y hay otro paso que tenemos que hacer la nueva pestañita está localizada aquí donde están todo el resto de las pestañitas y como puedes ver está en otro idioma es una palabra en otro idioma entonces cuando tú le das clic ahí es que se abre esa ventana las otras personas no van a ver este este botón verde solamente tú lo estás viendo pero cómo hacemos para cambiar de ese texto ok porque pues no está nada negativo no tiene nada que ver con mi producto y tal vez podemos subirla un poco para acá arriba ok así es que vamos a ir a configuración para cambiar el nombre ok vamos a ir a configuración el siguiente paso es editar página y aquí en la parte derecha ves que está las pestañas ok y aquí están todas las pestañas que tú tienes hasta aquí abajo está la que nosotros acabamos de instalar entonces vamos a hacer una cosa vamos a arrastrarla y subirla y posicionarla en el lugar que nosotros la queremos vamos a darle clic a configuración ok y mira aquí está la url ok si es que la quieres compartir solamente la copias ok y la pegas o la guardas en un documento el siguiente paso es editar configuración aquí puedes ponerle el nombre de la pestañita yo le voy a poner aquí curso wordpress y le voy a dar clic en guardar y aceptar vamos a darle clic otra vez aquí en guardar ok y aquí independientemente de que no ha cambiado ok el nombre vamos a ir a nuestra página para cerciorarnos de que efectivamente se ha hecho el cambio y aquí lo puedes ver dice curso wordpress si le doy clic ahí la ventanita me va a aparecer ok y aquí está la imagen del producto el botón y la información de ese producto y mira lo que pasa cuando le dan clic al botón se les abre el carrito de compra de de paypal ok con un solo clic van a poder comprar alguien me preguntaba cómo vender los productos de tu compañía ok de tu compañía multinivel si se tienen que enviar por correo lo que puedes hacer y te recomiendo es crear una imagen grande con varios productos para que tengan el mismo precio ya que solamente puedes tener un botón o puedes hacer lo siguiente puedes poner una imagen con varios productos y crear tu misma los los enlaces lo que te recomiendo es crear una imagen con varios productos ok y ligarlos a la url de de la página de venta de tus productos aquí en la descripción por ejemplo puedes poner producto 1 y el enlace que lo dirige ahí eso depende de cómo maneje la tienda el carrito de compras tu compañía algunas veces las personas se tienen que registrar para poder comprar los productos entonces todo eso tú lo puedes aclarar aquí en las en la descripción puedes decir no sé para obtener los productos con un 20 por ciento de descuento te tienes que registrar haz clic aquí estos son los pasos para registrarte ok pero si tu compañía tiene un carrito de compra normal ok que con un enlace personalizado le pueden dar clic comprar el producto y se aparece en tu cuenta te bonifican por ello pues puedes pegar puedes poner el nombre del producto y pegar la url que los dirija hacia ese producto ok o a la información del producto y eso es prácticamente todo espero que aproveches esta opción para crear esta pestañita ok y que puedas promover tu producto ok que te lo puedan comprar por medio de paypal o ya sabes puedes poner los enlaces directos hacia la tienda de tu compañía si tienes alguna pregunta si algo no te quedó claro por favor escríbelo en los comentarios yo con gusto te voy a responder también te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas notificaciones en cuanto tenga nuevo contenido nos vemos en el siguiente tutorial ok 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 ok